Por donde vayas iré Como prenden los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad es un sol No me preguntes por qué He sido bueno por ti Solo sé que eres mi religión Que me importa que yo voy a fanatizar Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Pedazo de fuego Credo de buena suerte Prefiero morir junto a ti No perdés Para todos los que sí están enamorados Con todo cariño esta canción hermosa Mi credo De señor Enrique Yáñez Pato Mira que te puedes No me preguntes por qué He sido bueno por ti Solo sé que eres mi religión Que me importa que yo voy a fanatizar Sin ti yo no soy el mismo Dice Eres mi credo Abraza Abraza Mi trevo de buena suerte Prefiero morir junto a ti Otra vez, venga Dice Dice Si ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abraza Mi trevo de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Un aplauso bonito para mi músico Hermoso